La fachada De Varecito En Poza Rica Se vino abajo Personas que iban caminando A punto de ser Lesionadas por estos vidrios Algunos empleados ya Estuvieron Tratando de levantar Los escombros Son cristales, cabe mencionar Como usted puede observar en la gráfica Parte Del techo Se vino abajo El techo que estaba sostenido según parece Por estas Especie de cuerdas Aquí podemos observar Este Antro Este bar Se encuentra ubicado en la avenida 20 de noviembre Una de las principales avenidas de esta ciudad Algunas personas que iban pasando Por este sitio Estuvieron a punto de ser lesionadas Varecito Sushi Más bar Más música Es la leyenda que tiene Y bueno Este es lo que aconteció esta mañana Y que podemos reportar para ustedes Son los daños Cuantiosos daños Lo peligroso del caso Es que se trata de cristales Cristales Que se vinieron abajo Cuantiosos de esta ciudad Se vinieron en la avenida 20 de noviembre Gracias.